Tenemos una información urgente. Ya ha pasado. A ver, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, atención, última disposición sobre el caso Trilce. Sala Civil, presidida por el juez superior Gonzalo Mesa Mauricio, resolvieron revocar la medida de internamiento preventivo contra el adolescente investigado por llevar un arma a su colegio y disparar contra dos de sus compañeros. Además, se le dispuso la medida de comparecencia con restricciones y la entrega a sus padres. Esta información de último minuto de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que por supuesto va a ser ampliada en exitosa noticia. Una desgracia que por supuesto no fue adrede y el adolescente en ese triste momento... Terrible. En un descubido pasó eso y hoy está con sus padres.